Mieloma Múltiple. Causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Centro Comprensivo de Cáncer, Universidad de Puerto Rico. Es traído a ustedes por la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. El objetivo del tratamiento de mieloma múltiple es la destrucción de la mayor cantidad posible de células tumorales que permita una mejora significativa en la calidad de vida de los pacientes, así como un aumento en la supervivencia y una disminución en las recaídas de la enfermedad. Para conseguirlo, se utilizan tratamientos combinados que incluyen quimioterapia, radioterapia, que es muy eficaz en las formas localizadas de la enfermedad y para aliviar los dolores óseos, trasplante de médula ósea y fármacos nuevos que atacan a las células malignas por otros mecanismos de acción, como anticuerpos monoclonales, inmunomoduladores e inhibidores del proteosoma. A continuación, hablamos con el Dr. Cristian Rodríguez Arocho, hematólogo-oncólogo sobre las guías de tratamiento del National Comprehensive Cancer Network. Mieloma múltiple. Causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Centro Comprensivo de Cáncer, Universidad de Puerto Rico. Y continuamos desde este, hermosas facilidades del Centro Comprensivo de Cáncer, hablando del mieloma múltiple, una condición que afecta más temprana edad aquí en Puerto Rico, a diferencia quizás de otras partes del mundo, sobre todo Estados Unidos. Me acompaña el Dr. Cristian Rodríguez Arocho, quien es también hematólogo-oncólogo, y a quien felicito por decidir venir a Puerto Rico y trabajar para su gente. Buenos días, doctor, y muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar un poquito de lo que es el National Comprehensive Cancer Network, con sus siglas NCCN. Pues el NCCN se compone de 31 instituciones de los Estados Unidos, lo que se llaman Non-For-Profit, son pioneras, y tratan de establecer guías para el manejo de cáncer. También ofrecen ayudas para los pacientes, educación, así que en general lo que hace es crear un andamiaje para poder facilitar el tratamiento de los pacientes con cáncer. En el caso, por ejemplo, del mieloma múltiple, ¿cuáles son estas guías de este National Comprehensive Cancer Network? Pues el NCCN, abreviado, trata de establecer cuáles pacientes van a ser trasplantados versus cuáles pacientes no son candidatos a trasplante. En general te puedo decir que se atravese una combinación de tres drogas, una evaluación para un trasplante de médula ósea, y aquellos que reciben un trasplante de médula ósea, un mantenimiento. Aquellos pacientes que no reciben o que no son candidatos a un trasplante de médula ósea, se pueden utilizar estas tres drogas e inclusive se puede utilizar una cuarta droga. O sea que no todo el mundo va a recibir, y nosotros vamos a estar hablando en nuestro próximo segmento, sobre estos trasplantes de médula ósea, pero cuando usted tiene pacientes con esta condición de mieloma múltiple, una vez hay ese diagnóstico, una vez tenemos la seguridad de qué es lo que tiene, no todos ellos van a ser candidatos a ese trasplante. Eso es correcto. Aún así, la mayoría de los pacientes deben ser evaluados por un trasplante de médula ósea. En Puerto Rico contamos con varios profesionales capacitados para hablar del tema. Mi consejo es que sean evaluados para determinar si son candidatos o no. Una vez usted como médico, oncólogo, hematólogo, determina que el paciente que tiene enfrente es un paciente con esta condición, pero no le podemos hacer, luego de toda la batería de estudios y de los análisis, ese trasplante, ¿cómo entonces lo tratamos? ¿Qué alternativas usted tiene a la mano para ofrecerle a ese paciente para que tenga una mejor calidad de vida? Sí, pues a ese paciente vamos a analizar, ¿verdad?, dependiendo de por qué es que no es candidato a un trasplante de médula ósea, muchas veces en la edad, ya sea mayor de 80 años, por dar un ejemplo, o que tenga algunas otras condiciones que lo tengan debilitado. A esos pacientes como quiera le podemos ofrecer tres drogas, también hay otras drogas dirigidas que le llamamos anticuerpos monoclonales en contra del mieloma, y también a estos pacientes les damos un mantenimiento. Esos fármacos son vía oral, pero las otras alternativas que se tienen, ¿cómo las trabajamos con los pacientes? Y en este caso de esta triple terapia, ¿esto es diario? No, hay una, la combinación, hay drogas que son orales, hay drogas que son subcutáneas, y hay drogas que son intravenosas. La mayoría, uno de acuerdo, ¿verdad?, a la asistencia que tenga el paciente familiar, el transporte, podemos escoger terapias completamente orales, como podemos escoger terapias combinadas. La mayoría de las drogas hoy día aprobadas, que tienen alta potencia en contra de la enfermedad, son subcutáneas o intravenosas. Cuando nosotros hacemos estos tratamientos intravenosos, por ejemplo, ¿son tratamientos semanales, son tratamientos cada dos semanas, una vez al mes, cada seis meses, cada tres? Porque sabemos que para otras condiciones, y perdóname que le interrumpa, doctor, ¿hay alternativas tres meses a los seis meses? Pues dependiendo del régimen que escojamos, hay veces que los primeros ciclos pueden ser semanales, después se empiezan a estirar, hay algunas drogas que pueden ser mensuales, pero dependiendo del régimen que escojamos, requiere por lo menos una vez al mes tratamiento. ¿Los fármacos orales son diarios o no? Correcto. ¿Esos sí son diarios? Sí, son diarios. ¿Y vienen en unas dosis en particular? Sí, eso es así. Va a depender de las toxicidades que pueda desarrollar el paciente, si estamos en una etapa de mantenimiento o no. Cuando miramos estas terapias, ¿verdad? Son terapias que podríamos decir es tipo quimio, pero son quimios mucho más avanzadas, mucho mejor trabajadas, que van dirigidas exactamente a donde está el problema de cáncer en ese paciente. Pues mira, muy buena pregunta. En términos del mieloma múltiple, un tiempo atrás utilizábamos estrictamente quimioterapia. Hoy día las drogas que utilizamos para tratar el mieloma múltiple son drogas que llamamos inmunomoduladores. Y estas drogas lo que hacen es afectar la producción de estas proteínas. El acúmulo de las proteínas es lo que lleva el mieloma múltiple. Y atacamos distintas partes de esta enfermedad para evitar que siga propagándose el mieloma múltiple. Así que es un tipo de terapia que no llamaría quimioterapia, pero es una terapia más dirigida a este tipo de enfermedad. Y cuando trabajamos de esa manera, ¿no estamos afectando otras áreas de nuestro cuerpo? ¿Va dirigida a esa célula maligna? Bueno, nos gustaría tener una terapia que fuera únicamente dirigida, pero al afectar el crecimiento celular van a haber otros problemas secundarios, como puede ser que bajen los conteos de la sangre, los glóbulos blancos, la hemoglobina, las plaquetas. Pueden haber problemas como la neuropatía, entre otras cosas, asociadas al tratamiento. Usar una triple terapia, ¿qué beneficios ofrece? ¿Podemos detener el progreso mucho más rápido de la condición? ¿Podemos darle a ese paciente una mejor calidad de vida? ¿El que pueda, por lo menos, a lo mejor trabajar a tiempo medio? ¿Puede hacer cosas en su casa? ¿Qué beneficios es lo que le ofrecemos a ese paciente? Se han hecho estudios combinando tres drogas versus dos drogas, y tres drogas han demostrado que aumentan la sobrevida en los pacientes. Así que, mientras podamos y evaluamos a los pacientes para darle tres drogas, estas tres drogas nos facilitan controlar mejor la respuesta, profundizar más en la respuesta, y al profundizar la respuesta nos aumenta la calidad de vida que los pacientes pueden tener. Y, pues, la calidad de vida es algo bien individual, ya sea para trabajar o para gozar con sus nietos, es algo bien particular. Sí que es bien personal, que son cosas, ¿verdad?, que el paciente, a lo mejor el paciente lo que quiere es poderse levantar de la cama, vestirse, a lo mejor hacerse su café, tener ese espacio, que muchas veces, ¿verdad?, hay condiciones que nos lo permiten. Así que, a través de estas terapias, podemos, entonces, brindarle esa calidad de vida a ese paciente, y quizás, como uno dice, estirar un poco, ¿no?, el que esa condición continúe en progresión. Sí, esto es una enfermedad que queremos llevar la remisión y una remisión profunda en el primer tratamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que el mieloma múltiple es una enfermedad que puede cambiar sus genes y puede progresar en el futuro. Esa primera respuesta es la más importante y por eso queremos tratar de utilizar tres drogas mientras podamos, para darle mejor sobrevida y mejor calidad de vida al paciente. ¿Cómo incide en la edad? Y, por ejemplo, si el paciente que a la mujer está presentando ahora un mieloma múltiple es una persona que tiene problemas del corazón o tiene una diabetes crónica, ¿cómo podemos trabajar cuando tenemos otras condiciones que tampoco tienen cura? Sí, la edad es meramente un número. Hemos aprendido con el tiempo. No todos los pacientes, digamos, de más de 65 años gozan de la misma salud. Hay pacientes que pueden tener condiciones cardíacas, diabetes. Pues, dependiendo de las condiciones médicas y los potenciales efectos secundarios, escogemos las terapias para estos pacientes. Sabemos que idealmente queremos usar tres drogas, pero no necesariamente podemos usar tres drogas en todos los pacientes. Sabemos que aquellos pacientes, por ejemplo, de más de 80 años pueden tener mayores efectos secundarios a la combinación de tres drogas. Pues, en esos pacientes podríamos considerar usar dos drogas en vez de tres. Entonces, aquel paciente que ya tiene diabetes y tiene una neuropatía, pues, sabemos que una de las drogas puede agravar la neuropatía. Pues, ahí tendríamos que considerar otra droga para mitigar los efectos secundarios. O sea, que alternativas sí existen. Correcto. Lo importante es, ¿verdad? O sea, esto sirve un tratamiento individualizado y personalizado. Definitivamente. Bueno, me tengo que ir a la pasada, pero nosotros vamos a continuar aquí con el doctor Cristian Rodríguez Arocha, hematólogo oncólogo, hablando sobre el tema, ¿sabe qué? ¿Podré ser yo o no un candidato a ese trasplante? ¿Y qué implica el trasplante de médula ósea? Con eso regresamos. Mieloma múltiple. Causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Centro Comprensivo de Cáncer, Universidad de Puerto Rico. Es traído a ustedes por la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. El tratamiento se complementa con medicamentos que disminuyen la afección ósea, como los bifosfatos, que inhiben la acción de los osteoclastos, las células que provocan la degeneración de los huesos y facilitan la recalcificación y analgésicos. Pero si el mieloma múltiple causa fracturas o destrucción ósea importante, puede ser necesario el tratamiento quirúrgico u ortopédico. Si la afectación renal es severa, los pacientes pueden requerir diálisis. Consulta con tu médico las opciones de tratamiento para tu diagnóstico. Hay tratamientos de avanzada que pueden ayudarle a vivir con la enfermedad. Mieloma múltiple. Causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Centro Comprensivo de Cáncer, Universidad de Puerto Rico. Regresamos en breve.